Estos días de la sequía meteorológica, imagínense, en algunas zonas del país llevamos ya más de 27 días secos consecutivos y a pesar de que se rompió la sequía en otras zonas del oriente del país, seguimos teniendo déficit grande de agua. Pero no solo es un problema de lluvias, es también un problema de temperaturas. Hemos visto como en la estación Cerrón Grande, casi 40 grados de temperatura, 39.4 y el promedio histórico ha estado rondando en los 33 grados centígrados. Imagina usted, 6 grados más lo que hemos tenido en esa estación. San Miguel igual, tuvimos temperaturas de más de 40 grados, 40.2 grados, fue la temperatura máxima que hemos tenido y en promedio, el promedio histórico que hemos tenido en esta zona es de 35 grados. O sea, estamos realmente ya sobrepasando esto. La restauración de los ecosistemas y paisajes, el regresar a nuestros suelos, los árboles y las mejores condiciones para generar mayor humedad, es una tarea urgente para El Salvador. ¡Gracias!